Antes decían que alcanzaba el salario mínimo para todas las necesidades de la gente. Y nosotros sabemos que apenas ahora nos ayuda mucho el hecho de que en la frontera el aumento, este que ven aquí, ha sido mayor, el doble, en toda la zona fronteriza. Y ya también el salario promedio de los trabajadores es de 16 mil pesos mensuales, de los 22 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social. Pero vamos a ver lo del reparto de utilidades, porque eso sí es importante, me interesa, para que también los trabajadores tengan la información. Ah, sí, aquí está. Sí. Miren, pasó el 20, 87 mil millones de pesos. Fue cuando hicimos la reforma para el reparto de utilidades y aumentó 183 mil. O sea, no estaba yo mal, que eran 100 mil casi de aumento. Y 22 viene así, 214 mil. Esto no se ha dado a conocer, pero ya, porque tarda en que se aplique. Este es el dato. Entonces, no es lo mismo. Y también hay que decirlo, esto se ha conseguido porque han ayudado los sindicatos y han ayudado también las empresas. Hace solo un año, el sector empresarial no aprobó el incremento al salario mínimo. Pero el año pasado fue una propuesta apoyada por el sector obrero, por el sector empresarial y por nosotros, por el gobierno. Y yo espero que para el año próximo nos volvamos a poner de acuerdo para que se siga recuperando el poder adquisitivo del salario.